bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias informativos somos red viral méxico atención tristeza total luto en la actuación se va a una de las más grandes pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like falleció la actriz bailarina y coreógrafa patricia asco asiati luego de estar ingresada en un centro de salud desde el pasado 15 de febrero tras un incidente con su colega mary louis ventura la información fue confirmada por su hermano carlos asco asiati quien explicó que oficialmente los médicos diagnosticaron muerte cerebral tiene su corazón latiendo pero inmediatamente le retiren el respirador sus órganos irán muriendo dijo explicó que la familia se prepara para si es posible donar los órganos de patricia la oficina judicial de servicios de atención permanente de villa altagracia dictó tres meses de prisión preventiva en contra de maría luisa ventura garrido mary louis acusada en ese momento de intentar matar a patricia ventura cumple la medida en el centro de corrección y rehabilitación ajayo mujeres en la provincia san cristóbal descansa en paz hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos a que comentes suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana a gris para que esté notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo